El día de hoy les vengo a dar una breve introducción a lo que es Redux. Ok, en la agenda del día de hoy tenemos qué es Redux, por qué deberíamos utilizar Redux en nuestros proyectos. Vamos a hablar un poco sobre la arquitectura, lo que es Redux Toolkit. Les tengo preparada una pequeña demo y vamos a hablar sobre Redux, la extensión de Redux DevTools. Y comenzamos. Bueno, primero que nada empecemos a definir qué es Redux. Redux es un contenedor de estado predecible para aplicaciones JavaScript. En otras palabras, es un espacio donde podemos almacenar información de nuestras aplicaciones y ser capaz de acceder a esa información desde cualquier lugar. En Redux tenemos cuatro principales características. Redux es predecible, centralizado, depurable y flexible. Nosotros podemos decir que Redux es predecible porque si nosotros ejecutamos una acción, siempre vamos a saber exactamente cómo va a afectar esa acción a nuestro estado global de la aplicación. También podemos decir que Redux es centralizado porque el estado de nuestra aplicación se va a almacenar en un único objeto que nosotros lo vamos a llamar Store. O sea, imaginemos el Store como el cerebro de nuestra aplicación que va a ir almacenando todos los datos importantes que tenemos y van a estar almacenados en un solo lugar. Redux es depurable porque en Redux se van a ir registrando todas nuestras acciones. Entonces, si algo llega a fallar en nuestra aplicación, podemos ir a ver ese registro y podemos entender cómo y por qué va a cambiar nuestro estado. Es más fácil entender por qué está fallando nuestra aplicación. Redux también es flexible porque tenemos la posibilidad de organizar y estructurar nuestro código de la manera más eficiente o que se adapte a nuestra aplicación. Podemos conectar fácilmente nuestros componentes y reutilizar la lógica gracias a que tenemos la centralización del estado. Entonces, ¿por qué usar Redux? Redux. Tenemos muchas ventajas por las que podríamos utilizar Redux en nuestros proyectos, pero la que yo diría que es la número uno es que es la gestión del estado de nuestras aplicaciones, sobre todo si son aplicaciones complejas. Porque si nosotros estamos construyendo aplicaciones y se van volviendo cada vez más extensas o más complejas, va a ser un poco más fácil con Redux manejar nuestro estado y nuestra información. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una aplicación ya compleja y queremos pasar información, no sé, de nuestro hijo 4 a nuestro hijo 6 o de nuestro hijo 8 o a nuestro hijo 3, como lo podríamos hacer es ir pasando props o propiedades a lo largo, o sea, de componente en componente, no sé, desde aquí, 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 para llegar hasta nuestro hijo 6, ¿no? O sea, tendríamos que ir pasando nuestras props de componente en componente y esto se puede volver más complejo a medida de que nuestra aplicación va creciendo. Si nosotros, en cambio, tenemos toda nuestra información centralizada en un solo lugar, o sea, se vuelve mucho más fácil porque nosotros desde cualquier componente vamos a acceder a esa información. Otra ventaja que les podría decir de Redux es que Redux tiene mucha comunidad, entonces esto ayuda a que si alguna vez nosotros nos quedamos atorados con algún problema o pues algo así, es probable que alguien ya lo haya resuelto o que ya haya encontrado la solución o la respuesta a ese problema. Y también, como hay mucha gente utilizando Redux, pues van surgiendo nuevas ideas y mejoras a la herramienta. Otra cosa que les podría ayudar, como ya mencioné antes, es que es fácil para debuggear nuestras aplicaciones porque como ya les comenté, se van registrando cada una de nuestras acciones y entonces podemos ver exactamente en dónde falló, exactamente en el código dónde fue que se ejecutó esa acción. Y otra ventaja podría ser la escalabilidad que tenemos con Redux. Redux es muy bueno a grande escala, o sea, como ya cuando va creciendo tu aplicación, ya que nos permite organizar nuestro código de manera modular y mantener la coherencia a medida que vamos agregando más funcionalidades a nuestra aplicación. Si también por ahí tienen alguna otra ventaja, igual pueden dejarla en el chat para tener eso. Ok, vamos con la arquitectura de Redux. Nosotros aquí en Redux tenemos primero la interfaz de usuario. Desde la interfaz de usuario, nosotros lo que vamos a hacer va a ser disparar acciones. Estas acciones van a irse a unas funciones que se llaman los Redux. Los Redux son los encargados de decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestro estado. En los Redux vamos a conocer el estado actual de nuestra aplicación, vamos a recibir una acción y dependiendo de esa acción que recibamos, vamos a guardar un nuevo estado en nuestro store. Y ya de ahí, en cualquier momento de nuestra interfaz, vamos a poder consultar ese nuevo estado. Ahorita es como lo teórico. Ya más adelante vamos a entender un poquito más con una demo que les tengo preparada. Ok, veamos qué es Redux Toolkit. Redux Toolkit es una librería que nos proporciona herramientas para simplificar tareas comunes, reducir la cantidad de código que debemos escribir y hacer que el desarrollo con Redux sea más accesible. Nosotros con Redux podemos escribir así como que nuestro código a manita o ayudarnos de ciertas funciones que ya nos proporciona la librería de Redux Toolkit para que nuestro trabajo se vuelva más fácil o para reducir la cantidad de código que escribimos. Aquí nada más les tengo algunas funciones que se encuentran con Redux Toolkit. Más adelante en nuestro demo vamos a poner a prueba algunas de estas funciones, pero aquí nada más les estoy mostrando algunas para que conozcan que existe esta herramienta. Y bueno, vámonos al demo. Sirve que ahí van a ir entendiendo un poco más de la teoría que les acabo de decir. Entonces, nosotros, bueno, como parte del demo les tengo preparado un... vamos a estar realizando como si fuera un tipo banco en el que por ahora vamos a tener una cuenta de débito. En esta cuenta de débito nosotros queremos depositar 10 pesos o retirar 10 pesos. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, aquí yo ya les tengo un poco avanzada la parte de la UI, pero vamos a empezar, o sea, me gustaría empezar definiendo las acciones. En este caso, en particular, las acciones que yo quisiera realizar nada más son depósito y retiro. Entonces, vamos a crear las acciones. Las acciones son... O sea, van a ser un objeto que va a regresar un tipo y otras propiedades de ser necesario. Nosotros vamos a poner aquí entonces que... Ah, bueno, tenemos dos acciones. El depósito y el retiro. En el depósito nosotros vamos a regresar un objeto que tenga... Que contenga un tipo. En este caso lo podemos llamar como Deposit Money. Y vamos a regresar también un Payload. En este caso, como yo quiero depositar nada más 10 pesos o retirar 10 pesos, lo que vamos a hacer es mandarle tal cual esos 10 pesos. Y de la misma forma vamos a hacer nuestra acción para retirar, pero en lugar de decirle que es de tipo Deposit Money, va a ser Withdraw... Withdraw Money. Ok, nosotros como ya les había mencionado, podemos hacerlo así a manita o podemos ayudarnos de nuestra librería de Redux Toolkit. Ahorita vamos a comentar esto y les voy a mostrar que podemos nosotros ayudarnos de nuestra función de Create Action de Redux Toolkit. Si se dan cuenta, algo que nosotros hicimos en todas estas líneas, pues aquí nada más lo vamos a hacer con dos líneas. Entonces es muy fácil crear una acción con ayuda de esta librería. Y a ver, hasta ahorita tenemos creado nuestras acciones. Vamos con el Reduxer. Nuestros Reduxers van a ser las funciones encargadas de decidir qué vamos a hacer con nuestro estado. En este caso, nuestro Reduxer siempre va a recibir un estado y una acción, porque al estado que recibimos va a ser al que vamos a modificarle algo dependiendo de la acción que recibamos. Aquí, por ejemplo, si nosotros recibimos en nuestro Reduxer que llega una acción tipo Deposit Money, que es la que acabamos de crear, entonces vamos a hacer algo. Y si nosotros recibimos la acción de Withdraw Money, entonces vamos a hacer otra cosa. Lo que vamos a regresar es un... Igual vamos a regresar un objeto. Return. Regresamos un objeto que nosotros le podemos decir que aquí tenemos un Amount. y lo que vamos a hacer con el Amount es al Amount que ya teníamos en nuestro estado, le vamos a sumar, en este caso del Deposit Money, le vamos a sumar 10. Y en este caso, si recibimos una acción de tipo Withdraw Money, vamos a regresar un estado al que le cambiemos el Amount. Menos 10 en este caso. Nosotros, si nos llegara a mandar otra acción que no sea ni Deposit Money ni Withdraw Money, vamos a regresar el estado así tal cual sin hacerle ninguna modificación. Nosotros podemos hacerlo igual de esta forma o podemos ayudarnos de nuestra librería de Redux Toolkit con nuestro... con la función de Create Reducer. Si se dan cuenta aquí, o sea, pues es básicamente lo mismo. Aquí nosotros también estamos creando casos. Vamos a crear este caso de tipo Deposit Money, que como ya les dije, recibe el estado actual de nuestra aplicación y una acción y vamos a decidir qué hacemos con ese estado. En este caso, le vamos a nuestro estado actual de nuestra aplicación, le vamos a sumar un Payload que, si recuerdan, aquí ya le estábamos mandando 10. Bueno, esto lo comentamos, pero más adelante le vamos a mandar el Payload para que aquí le podamos sumar nuestro Payload. Y en el caso de Withdraw Money, vamos a actualizar nuestro estado actual que teníamos en Amount menos nuestro Payload. Vamos a definir igual nuestro caso Default, en el que si recibe una acción que no está definida, entonces queremos regresar el mismo estado sin modificar nada. Básicamente de las dos formas, o sea, pues de las dos formas está bien, ¿no? Ahí depende de cuál les guste más o si a medida que su aplicación va creciendo, pues a lo mejor esta va a ser una mejor forma de poner tu código para que se entienda más o que, pues sí, que sea un poco más escalable, pero si prefieren de esta forma o si prefieren también usar un Switch, pues cualquiera de las dos o de las tres está bien. Ok, hasta ahora hemos creado nuestras acciones, nuestros Reducers, y vamos a crear nuestra Store. Tenemos aquí, bueno, aquí ya les puse cómo se crea una, nuestra Store con ayuda de nuestra, de la librería de Redux Toolkit. Aquí básicamente vamos a configurar nuestra Store poniendo nuestro Amount Reducer que acabamos de definir aquí. A esta Configure Store, esta función, nosotros podemos ponerle más cosas, como si, por ejemplo, nosotros quisiéramos definir un Reducer para producción, para develop. Bueno, hay varias cosas que se les puede ir configurando a nuestro Store. En este caso, solo queremos configurar nuestro Store con el Amount Reducer que ya definimos. Ok, si nosotros vamos a nuestra interfaz y le damos clic aquí, aún no pasa nada, porque nuestra aplicación aún no conoce esa Store que acabamos de crear. tenemos que, de cierta forma, conectarla. Y para eso, nosotros debemos de definir un Provider que encapsule a nuestra, a nuestro componente de aplicación y le vamos a mandar el Store. De esta forma, nuestro componente de aplicación ya va a conocer nuestra Store que acabamos de crear. Ok, bueno, si se dan cuenta aquí, si le volvamos a dar clic, todavía no pasa nada, porque aquí está hardcodeado un cero, pero si se dan cuenta, ya creamos nuestras acciones, nuestro Reducer, nuestra Store. Solo tenemos que recuperar esa información de nuestra Store para mostrarla en nuestra interfaz. Entonces, lo que vamos a hacer es, es, cuando, ah, bueno, aquí vamos a utilizar unas funciones de, de Redux que se llama UseSelector para obtener la información de nuestro estado y mostrarla en nuestra interfaz. Nosotros, desde nuestro UseSelector, vamos a decirle que de nuestro estado queremos nada más nuestro State.Amount. Aquí le estamos diciendo que de nuestro estado nada más queremos nuestro Amount para que de esta forma lo, se imprima aquí en nuestro, en nuestra interfaz. Aquí ya estamos recuperando la información de nuestro estado, sin embargo, aún no estamos haciendo esta parte de disparar una acción hasta nuestro Reducer. ¿Y cómo se hace eso? con ayuda de un dispatch. Vamos a usar la función de UseDispatch desde Redux y lo que queremos hacer aquí es decirle que vamos a disparar una acción y ya después aquí en, cuando, cada que nosotros le demos clic, en este caso, al botón de depósito, queremos disparar una acción. ¿Y qué acción vamos a disparar? En este caso, vamos a disparar la acción de depósito que vamos a importar de nuestras acciones que acabamos de definir. Vamos a mandar nuestra acción de depósito y le vamos a decir que nosotros queremos enviarle un payload de 10 para que así en nuestro Reducer tome el payload que le estamos mandando y sumárselo al amount que tenemos en nuestro estado. Entonces, nosotros aquí, como les decía, estamos disparando una acción con un payload de 10. que en este caso, la acción que vamos a disparar es la de depósito y aquí nosotros queremos disparar la acción de withdraw. De igual forma, le vamos a poner un payload de 10 y de esta forma, ya nosotros si damos clic aquí, se va a ir aumentando en 10. si nosotros le damos clic en withdraw, se va a ir restando 10. Hasta aquí, bueno, no sé si tengan alguna pregunta por ahí en el chat. Creo que no, ¿verdad? Entonces, podemos continuar. No, no hay preguntas. Ok, va. Entonces, puede, hasta aquí ya acabamos un ejemplo sencillo. pero, ¿qué pasa si, no sé, que si nuestro banco crece y ahora ya no quiere solo manejar cuentas de débito, que también quiere manejar cuentas de crédito. Para eso, nosotros, bueno, para explicar un poco, podemos tener algo en Redox que se llaman Slice. las Slice son, son como, no sé, me imagino como si tuviéramos un almacén o nuestro inventario y una Slice es un pasillo, una pequeña porción de nuestro almacén. Nosotros vamos a ir, vamos a poder clasificar todo nuestro store en partes pequeñas para poder separar y segmentar un poco nuestra información. En este caso, nosotros podemos tener una Slice para nuestra cuenta de débito y una Slice para nuestra cuenta de crédito. A ver, entonces, continuamos. Aquí, también, como por el tiempo, ya no quisiera hacer todo pues a manita, pero ya les tengo preparado cómo serían los Slice. Nosotros, también, para crear un Slice lo podemos hacer igual, como les digo, a mano o utilizando una función que es el Create Slice de Redox Toolkit. Les voy a ir explicando un poco de cómo se crea, pero, básicamente, al crear un Slice, nosotros debemos de darle un nombre. En este caso, nosotros lo vamos a llamar Debit Card. Le vamos a pasar un estado inicial, que nuestro estado inicial, igual queremos que empiece en cero y vamos a definir nuestros Reducers. En este caso, a nuestro Reducer, recuerden que siempre va a recibir un estado y una acción y desde esa acción vamos a decidir qué hacer con nuestro estado. Esto, tal cual, es lo que ya habíamos hecho un poco. En el caso del Deposit, de la acción de Deposit, lo que queremos hacer es aumentar nuestro Payload al estado que ya tenemos y en el caso del Withdraw igual vamos a que lo que queremos es restar nuestro Payload. Y del caso de la Credit Card es lo mismo, o sea, nosotros tenemos que definirle un nombre, en este caso Credit Card, vamos a definirle un estado inicial y nuestro Reducer, igual lo vamos, vamos a recibir un estado, una acción, es básicamente lo mismo. Y para crear nuestra store teniendo nuestras dos Slice, vamos a utilizar esta función que es de Redux Toolkit para combinar nuestros dos Reducers y mandárselo a nuestro Configure Store. En este caso le estamos diciendo que queremos utilizar nuestro Reducer de Debit Card de Slice y nuestro Reducer de Credit Card de Slice. Es así como nosotros vamos a definir ahora nuestros dos Slice. Y en esta parte igual por el tiempo lo voy a copiar y pegar pero les voy a ir explicando un poco. Perdón. A ver, nosotros desde nuestra interfaz lo que queremos es de esta forma estamos recuperando la información que tenemos en nuestro Amount pero en este caso vamos a querer solo la de Debit Card para sacar nuestra variable de Debit Amount from Selector y en este caso para el Credit Amount nosotros queremos recuperar nuestra información del Estado pero de nuestra Credit Card aquí ah bueno estas constantes nosotros las estamos mostrando aquí en nuestra UI y ¿qué más? Estamos sacando si recuerdan hace un rato nosotros teníamos nuestras funciones para cuando le díamos clic en el botón de depositar o de retirar nosotros disparábamos la acción de depositar o de retirar en este caso si nosotros damos clic en el botón de depositar a la cuenta de débito vamos a disparar la acción de depositar a la cuenta de débito nosotros de nuestra slice vamos a sacar las acciones como aquí nosotros definimos las acciones como deposit y withdraw las dos con el mismo nombre lo que estamos haciendo es sacar esas acciones de depositar y withdraw y aquí nada más le estamos cambiando el nombre para que no tengan el mismo porque se llaman igual aquí nada más lo estamos redefiniendo para que se llame debit card deposit debit card withdraw y lo mismo para la tarjeta de crédito en este caso en la en la en la función que vamos a hacer en el onclick para depositar vamos a disparar la acción de de debit card deposit y le vamos a enviar nuestro paylock de 10 y así con las demás acciones para ahora nosotros vamos a tener dos dos cuentas aquí ya si nosotros damos clic en deposit para debit amount ya se va a ir sumando si le damos aquí se va a ir restando si le damos en el botón pero ahora para credit card vamos a ir sumando 10 o ir restando 10 y pues aquí bueno eso es como parte del demo el flujo que nosotros acabamos de ver es que nosotros tenemos nuestra UI vamos a ir disparando acciones hasta nuestro reducer nuestro reducer conoce nuestro estado actual de la aplicación y va a decidir qué hacer con ese estado dependiendo de nuestras acciones va a regresar un nuevo estado que se guarda en nuestra store y ya desde nuestra interfaz vamos a poder en cualquier momento consultar ese estado ok y por último vamos a ver un poco sobre Redux la extensión de Redux DevTools es una herramienta que nos proporciona Chrome es una extensión en Chrome para instalarla nosotros buscamos Redux DevTools en nuestro navegador y el primero que sale le das en instalar y ya fácilmente vamos a tener nuestra extensión instalada y para qué funciona Redux DevTools nosotros si le damos aquí en inspeccionar el elemento nos va a aparecer una nueva pestañita que es de Redux aquí como como yo les decía antes en Redux vamos a ir registrando cada una de las acciones que vamos realizando aquí a ver vamos a borrar esto para que vayan viendo cuando yo le doy clic aquí se van a ir registrando cada una de las acciones que yo voy haciendo si le doy clic aquí se va ir registrando credit card withdraw entonces es tener un registro para no sé pues como como les decía como puedes puede que llegue a fallar tu aplicación y de esta forma vamos a poder ir viendo qué acciones se está realizando con qué información se está mandando y pues sí podemos jugar un poco con esa herramienta aquí tenemos varias opciones como para ver tal cual qué acción le estamos mandando con qué información el tipo te dice aquí el tipo el pelo que le estamos mandando te dice hasta ese momento de la acción cómo está nuestro estado te dice también cómo cambió nuestro estado con con esa acción que acabamos de ejecutar lo que antes teníamos un cero y le dimos a withdraw y ahora tenemos un menos diez el trace es para nos dice exactamente en nuestro código dónde se ejecutó esta acción y el test pues básicamente aquí podemos crear o probar nuestras funciones desde aquí podemos saltarnos hasta hasta ese momento del tiempo en donde ejecutamos esa acción podemos hacer un skip para evitar que se ejecute esa acción y ver cómo va cambiando ver cómo va interactuando nuestra aplicación con nuestro estado